Con el apoyo permanente del Estado, los comedores populares vienen trabajando por las familias más vulnerables a la COVID-19 y han logrado atenuar el impacto de la pandemia con desayunos y almuerzos a bajo costo. Para seguir fortaleciendo su trabajo, en febrero el Minem entregó a través del FICE 40.000 vales de descuento GLP en más de 13.000 comedores de todo el país. Y desde ahora, estos locales recibirán mensualmente hasta 6 vales con una rebaja de 18 soles cada uno, los cuales podrán utilizar para comprar balones de gas generando un ahorro económico que permitirá mejorar su producción y aumentar el número de atenciones. Para acceder al programa Vale de Descuento GLP, los comedores populares deben formar parte del programa de complementación alimentaria del MIBIS y contar con una cocina GLP en funcionamiento. Ministerio de Energía y Minas Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú